Estoy grabando este vídeo dirigiéndome a los Bolañegos y Bolañegas para agradecerles su esfuerzo y su compromiso porque gracias a ellos se ha conseguido aplanar la curva en Bolaños y desde luego os tengo que decir que habéis conseguido salvar vidas. La economía de Bolaños se va a recuperar, no me cabe la menor duda. Los Bolañegos y las Bolañegas sois enormemente emprendedores y trabajadores y antes o después la economía seguirá hacia adelante. Lo que por desgracia no va a poder volver, será la vida de las fallecidos que ha habido en la localidad, que han sido ocho. Me dirijo a sus familias y les envío mi más sincero pésame y un abrazo y un esfuerzo. Reconozco el esfuerzo que habéis hecho y estas medidas han sido extremadamente duras, lo reconozco, pero son medidas que eran muy necesarias tomar y que gracias a ellas hemos conseguido doblegar esa curva y que haya menos contagios. Cuando el 25 de agosto tomamos las primeras medidas, la curva de contagios en Bolaños no tenía parangón con ninguna otra localidad ni de la provincia de Ciudad Real ni de la región de Castilla-La Mancha. Estábamos hablando de que teníamos tasas de más de 2.500 casos por 100.000 habitantes. Gracias a vuestro esfuerzo y a las medidas que hemos puesto en marcha, por muy duras que hayan sido y que siempre se han basado en criterios técnicos y epidemiológicos, gracias a ello hemos conseguido que en los pasados días las cifras arrojen incidencias que rozan los 800 casos por 100.000 habitantes. Quiere esto decir que dos de cada tres contagios que había antes ahora no se están produciendo, gracias sobre todo a vuestra colaboración. Y ahora me quiero dirigir al alcalde. Aquí solo hay dos bandos, a favor del virus o contra el virus. Yo tengo claro dónde estoy y la inmensa mayoría del pueblo de Bolaños también, contra el virus. Porque esto, si me permite que se lo diga, es una guerra. Y no es una guerra política. Esto no va de votos, esto va de salvar vidas. Si la autoridad sanitaria hubiera accedido a sus presiones desde el primer momento, ¿cuántos fallecimientos estaríamos lamentando en este momento en Bolaños? Estoy seguro que muchos más de los que tenemos ahora mismo. Estoy en la convicción de que tenemos que seguir trabajando juntos, porque esto no es un juego. Quiero decirles que constantemente y a diario monitorizamos la situación y la evolución epidemiológica de Bolaños. Y también les quiero anunciar que si todo sigue como va, con cifras bajando, probablemente si este fin de semana siguen repitiéndose esas bajadas, podamos el próximo lunes tomar alguna decisión que relaje las medidas que ahora mismo tienen en marcha. Estas medidas, si se hace así, será porque los datos lo avalan y porque hay un criterio técnico y epidemiológico que así nos lo dice, no por criterios políticos. En cualquier caso, les pediría que, pase lo que pase, sigan adecuadamente haciendo caso a las recomendaciones que da la autoridad sanitaria para seguir reduciendo la curva del virus en Bolaños. Por favor, cuídense, cuiden de sus mayores, cuiden de las personas más vulnerables, porque solo si seguimos trabajando juntos podemos acabar de doblegar el virus en la localidad. Muchas gracias.